muy buenas gente youtube como están hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez de el minecraft que ya tocaba traer vídeos y esta vez es como un vídeo informativo este esto es como un vídeo informativo de bueno no un vídeo informativo les voy a informar así aparte que pues no he traído minecraft porque como podrán notar ya no tengo el mundo de gammerland así que estoy pensando muy seriamente en si volver a crear otro o pues no sé a lo mejor y si cree otro pero esta vez le haría su copia de seguridad se podría decir nada más voy a como calzabar salvar el mundo así que bueno vamos a empezar con este lío esta aplicación que estoy usando de para grabar me está yendo bastante genial este no comprendemos a carga está bien este me ha ido de maravilla con esta aplicación se los tengo que decir porque este los vídeos se va se ven menos la guiados y el audio mucho menos retrasado que con el duele recorder si no sé si se nota y ya no me traba ya no me traba los juegos como el duele record así que ya podré grabar vídeos más pues mejores se podría decir al mejor no escucha digo al mejor se escucha como el micrófono tapado o no sé algo así tipo micrófono tapado que pues es por el de unos audífonos que estoy usando que tienen micrófono y no sé si se está oyendo bien y pues no sé a ver la verdad ya no pensaba traer en minecraft por lo mismo del mundo pero pues este medio me dieron ganas de volverlo a jugar así que pues vamos a hacer otra vez la serie lo bueno es que no iba no iba muy adelantado nomás llevaba como unos cuantos episodios no sé por qué me estoy yendo al desierto mejor me regreso y como les digo no sé si se estará escuchando bien el micrófono no sé si se escucha pues bien también les quería informar que es ultra player y yo no vamos a poder jugar nublan bastante tiempo porque el muy 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 idiota a rompió su celular de la pantalla este de hecho tengo le tomé fotos para que tengo pruebas así que no sé si los dejaré en la pantalla la captura de de su celular totalmente destrozado de la pantalla este y pues si ya no vamos a poder grabar el nublan como lo grabamos antes así que creo que se va a tener que comprar uno nuevo y pues no voy a tener que esperar a que pues lo compre no dejen busco una aldea sería una buena idea que el mundo en sí se traba bastante no creo que sea la aplicación debería cazar conejos conoce pero escapó muy rápido bien así ni me dan ganas de cazar nada y escapar muy fácil o un bioma de acacia o acacia como se diga no sé si irme más para el desierto o irme ya para para acá para el bosque se podría decir dejen como un poco necesito conseguir más comida esto esta carne cruda no me ayuda en nada y hablando de conseguir comida necesito conseguir bastante madera para poder poder pasar la noche bien no disculpen si no subí vídeo y pues disculpen eso pero ya en serio traeré más 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 rápido los vídeos pero es que a veces la neta si me da medio flojera grabar no grabar en sí lo que me da flojera es es editar el vídeo porque si me llevo bastante tiempo editando y me tengo que encerrar mi cuarto para editarlo mejor bueno no sé por qué encerrado edito mejor pero bueno y pues eso eso provoca no subir vídeos estar editando es lo que me causa hueva lojera por no escucharse mal y me acaba de dar un lagazo que te cagas por momento pensé que esto no estaba grabar y pues por eso casi no sumó un vídeo bueno y si algunos días no subo vídeo es por eso es por esa razón y que disculpen por eso voy a hacer una hacha una espada y un piquito ahí está ahora necesito conseguir bastante comidas no sobrevivir ni siquiera un día a ver si encuentro vacas que es lo que más me alimenta estaba pensando también traer a minecraft servidores pero como no tengo internet tampoco los servidores de httime inyector no me no dan no me dejan entrar un servidor porque si se puede con otros juegos como el gm3 dash o no de juegos así si se puede pero no sé por qué con el minecraft exactamente el minecraft no se puede porque según tengo entendió se puede con cualquier juego no sé por qué con el minecraft no se puede un los juez o no más muy muy que que déjenme algún horno qué pero algo que de pues con razón al iniciar el mundo me decía que no se podía cargar algunos recursos de no sé qué Yo creo que es por esto Me voy a encerrar aquí Porque No tarda en hacerse de noche Así que me voy a encerrar En esa huevita que hice A ver, otro más Ahí está Dejen, cubro esto Esto me hago Una puerta yo creo Pues me hago un poquito más grande No, ahorita me hago una puerta Primero voy a hacer el horno Para calentar la comida Ahí lo pongo Ahí está El horno lo pongo aquí Y voy a tener que usar Un poco de madera Pero ahí Lo que menos que quiero gastar Es madera Me comido esto acá Y ya se termino de calentar esto Me comido un poco Y voy a salir yo creo Voy a intentar conseguir Un poquito más de comida A ver si consigo Rápido comida Uy Un son Ya me quemo No, ya vale Ya vale No Ay, es en serio Esto no me Ay, si llevo 9 minutos Y pues bueno chicos Esto sería todo Denle a like Suscríbanse Ya sé que Estuvo muy caca este video Pero Pues les quería informar Que voy a hacer otra serie nueva Ya yo me las arreglaré Para buscar mis cosas Antes de que No se la agarre el sombra Y así que bueno chicos Esto sería todo Denle a like Suscríbanse Y adiós Adiós